Gracias por continuar con nosotros. Hoy continuamos con la serie de entrevistas a los candidatos de las contiendas que se van a decidir en estas elecciones anticipadas. Esta tarde vamos a conversar con el candidato o uno de los candidatos a regidor del Distrito 3, Mercurio Martínez III. Tercero, sí. El título completo. Título completo. Tercero, que no tiene nada que envidiarle al primero. Ándele. Que no se muereste tu papá por eso. Mercurio, ¿cómo piensas revitalizar los vecindarios en las áreas de Santa Fe, Santa Rita y El Chacón? Pues el problema es que hay mucho. Todas esas secciones son olvidadas. Le falta mucho ahí en todas las secciones. ¿Qué piensas hacer para... Ha estado hablando y hable y hable con mucha gente y les faltan mucho los parques. Los parques es el número uno. Luz. Uno anda en las calles y está completamente oscuro. Falta de seguridad. Falta de seguridad. Ahí está el río, en el medio del río, esta Santa Rita, Santa Fe, Chacón. O sea, y es mucho monte. ¿Cómo vas a resolver esos problemas? Pues, para ponerle cariño ahí en esas áreas. Por muchos años no se han hecho cariño. Pero cariño, tradúceme el cariño a obras, a pavimentación de las calles, a agentes vigilando las áreas. Sí, ahora estaba hablando con Henry Cuellar para traer ahorita... I know Trump está hablando del muro. Y hay que, en vez del muro, pues vamos a poner un virtual wall. Hay que limpiar toda la veiga, toda la sección de veiga. Hacerlo como parque. En muchas comunidades, en todos los Estados Unidos, si uno vive cerca de un río, la propiedad tiene valor y aquí nadie quiere estar cerca. ¿Cuenta con los recursos para hacer esos proyectos? Yo creo que sí. ¿Crees que sí? Yo creo que sí. No es seguro, pero crees que sí. No, sí, yo creo que... Hay que obtenerlos, claramente, pero sí hay diferentes programas para hacer algo cerca del río. Y no nomás que venga el dinero de Laredo, pero que venga de estatal y federal. Y yo creo que juntos podemos resolver lo que necesitamos hacer cerca del río. Bien, revitalización de la otra calle olvidada en tu distrito, la Corpus Christi. Sí, mire, tenemos el hospital y todos hablan del hospital. No, y de eso vamos a hablar antes de terminar la entrevista. Bueno, pues... Si quieres hablar del hospital, vamos a hablar de entonces qué vas a hacer con el edificio del antiguo hospital. Bueno, no nomás es el edificio. Usted está hablando de Corpus Christi y hay que amarrar Corpus Christi con el hospital. Uno trae un inversionista y mira, este edificio te lo puedo vender, dice el dueño del edificio. Y después llega el inversionista. Ah, sí, sí. Pero después se fija en toda la vecindad alrededor. Y le falta ayuda a toda la vecindad alrededor. Entonces, no nomás es el edificio. Es alrededor del edificio. Hay que componer todo eso. Y comenzando con Corpus Christi, traer mixed use, B1, B2, B3. Sí, hay que ayudarle a la gente para mejorar toda esa sección. Tú tienes que ayudarlas. Ah, claramente. Y es lo que hago yo. Yo soy un realtor. Tú eres el... Eres mi negocio. Soy manquero. Quiere decir que no te gusta la idea de que un inversionista de Houston adquiera la propiedad. No, está muy bien. El problema es que va a ir a ver el edificio. Yo puedo hacer algo con el edificio. Pues, pues, mira alrededor. Ah, Chihuahua, la ciudad no me está ayudando. ¿Qué puedo hacer cuando tengo aquí alrededor? ¿Qué harías con el edificio? Bueno, hay muchas cosas que se puede hacer con el edificio. Hacerlo como un... Bueno, lo que tienen ahorita es una MOU. No, lo que tienen es un nido de rata de dos patas. Eso sí. Pero, pero, a letter of understanding, que no tiene... Un letter of understanding no te va a dar algo concreto. Es una idea que tienen y lo van a ver. A ver si lo pueden resolver. Ahora, si la ciudad no está en el programa de arreglar todo eso, el inversionista se va a ir. Y por último, los 20 segundos que nos quedan. Seguridad en los barrios. ¿Cómo piensas incrementar la seguridad en los barrios para evitar vandalismos en parques y propiedades privadas? Hacer la ciudad que tiene personal para los parques y todo, que vayan, que se miren, que estén ahí en los parques. Sí necesitamos mucha luz alrededor. Y ya teniendo la presencia de la gente que trabaja por Parks and Recs y todo, que estén ahí. Ahora se va a estar viendo policía. Hay que ayudar a la policía a tener todo el equipo para que estén ahí. Ahorita no están. Mercurio, me dio mucho gusto entrevistarte, conversar contigo y como siempre digo, que gana el mejor. Igualmente y voy a ganar. Les se los digo ahorita, voy a ganar porque yo soy el mejor candidato. Ya lo dijo, ¿quién lo dijo? Por sus obras lo conoceré.